Aparece el olor infinito regándose en todo lo que tocas El trayecto de la caricia, si pudiera El sonido de los grillos al fondo de la plaza, nombrar La sombra de las flores O esa brisa del recuerdo, si pudiera Una sandía, una boca, tocar La punta de tu lengua, amar El silencio, si pudiera Eso es o es Ah, ok Este se llama colores Los reflejos de un cardumen atraviesan mi cuerpo Pienso en el dorado de tu espalda Tú en el roce de mis pizones Pienso en las manos transparentes de mi abuela En su ternura inmóvil En la ausencia de color de los muertos Saltan el cielo azul de Calé Y los pueblos terracota de Toscana Pienso en el blanco suave de las orundas En la negrura de mis recuerdos Matices pintados todos por una sola voz Terrible, oculta Este se llama La Pella Algodón de azúcar cayendo del cielo Nubes rozando mis dedos Coloreadas esperando a que caigan Mis dedos haciéndose Mis dedos inventados para ser desechos Mientras llevo a tu boca el dulce que he atrapado para ti Y tu saliva hace casi un beso Cuando comes de mi mano Una nieve casi rosa Tu saliva casi no ve Este va con dedicatoria a Ernesto Porque es su cumpleaños Y porque es el que más le gusta Se llama Sombras El silencio que se oculta detrás de las cosas Comiendo la sombra de la fruta La piel de un mediodía sobre la casa O el reflejo de la ceniza que seremos Tal vez sea solo la palabra Mi manera de tenerlos Este se llama Balcón Los pájaros cantan frente a mi ventana Cada mañana y cada tarde sin falta ¿Por qué habrán escogido este sitio? ¿Será? ¿Por qué ese intensísimo latir del presente Me acaricia y me cubre con su aire? ¿Por qué?